Ante todo, gracias por darle al play. Mi nombre es Kedume y hoy vamos a ver otro minijuego que se llama Seafety Blanket. Se trata de un minijuego que ha participado en la última Ludundare, que se no ha quedado en mal lugar, creo que ha quedado el quinto o por ahí. Lo que sí ha ganado es la parte de la competición dedicada a los juegos innovadores. El juego es muy sencillo y ahora lo vais a ver. Se supone que tenemos una manta, es de noche y vienen a por nosotros una serie de monstruos, ¿no? Y es tan sencillo como que tenemos que cubrirnos para que no nos pillen los monstruos. Es un poco complicado de explicar, pero ahora que nos pondremos a jugar y veréis un poco el funcionamiento. Es tiempo de ir a la cama, los monstruos salen para cogerte y tu manta es tan pequeña que no es capaz de cubrir tu cuerpo. Cubre tus miembros que están sin tapar, o sea, los miembros expuestos, para que no te cojan los tentáculos que se están aproximando. Los tentáculos solo van a ir a por tus pies, cabeza y manos. Si los tentáculos te consiguen alcanzar, pues se acaba el juego. Bueno, a ver, aquí lo tenemos, durmiendo a pierna suelta. El cabroncete, además, no para de moverse. ¿Veis? Cuando tapamos. Porque si se estuviera quitecito, pues dices, bueno. ¿Veis? Hostia, cabrón. Así. Quédate aquí. Tal cual. No, no se está quieto. La una y media. Perfecto. La una y media, perfecto. Oh, tío No No Hostia, tío, no te pones así, tío No te pongas así, tío Las tres, tío, hostia Hostia, no Tío, eso es imposible Eso es imposible No Hostia Que chungo Bueno, he aguantado hasta las 5 menos 5 Bueno, pues un poco Habéis visto de que va el juego Ya os he dicho Me ha parecido simpático Y es original No lo había visto Nada parecido Excepto que no es una dinámica que pueda explotarse para hacer un juego más largo Pero bueno, como minijuego no está mal Bueno, pues espero que os haya gustado Si os ha gustado tenéis el enlace al juego en la descripción Y bueno, si os ha gustado el vídeo Podéis hacer like en el vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!